cerramos la saga del doctorcito y ahora iniciamos la saga de chiquito quien es un extraordinario jugador de básquetbol ya se comienzan a ser virales los vídeos los pietajes en donde se le ve tirando y la gente vociferando tú eres el hombre bueno parece que el equipo de la victoria en donde cayó alison pérez mejía hizo dominicano le cayó la versión dominicana de anthony edwards quienes o quien por muchos o por algunos está etiquetado como el próximo michael jordan amén pero hay otra faceta de chiquito que nadie vio venir y que habla muy bien pero muy mal de cómo está la sociedad dominicana y es una faceta que ninguno de nosotros vio venir y que es una faceta que a simple vista bueno pues de repente no todo el mundo la va a la va a juzgar en buen sentido como la de juzgar como la de jugar básquetbol y de qué estoy hablando señores chiquito ahora resulta que se ha convertido en un sex symbol decenas de muchachas no sólo escribiendo por redes sociales preconizando el físico del joven en cuestión sino que se han atrevido a ir a la cárcel de la victoria armar desorden con tal sólo de poder disfrutar a la vista de este joven quien para hacer el asunto como en una degradación burda una perdón una derramatización burda y totalmente grotesca y o degradada de la última página de crimen y castigo cuando cuando la esposa va a ver a rascónico no una versión urbana de eso las muchachas vociferándole a chiquito cosas soeces yo vi el vídeo apenas si lo pude creer pero yo no voy a colocar ese vídeo aquí de muchachas que van a prisión oigan esto aunque usted no lo crea porque quieren ver a chiquito a ellas se les olvidó a razón de que chiquito llegó ahí e irónicamente es él quien tiene que recordarle eso a ellas en el momento que él le bocea soy humano me equivoqué merezco una segunda oportunidad ustedes han visto al diablo eso y por eso lo quise tocar es un reflejo de cómo anda nuestra sociedad pero es también un reflejo del resultado de la propagación de la mal llamada cultura urbana en nuestro país ese es un mundo que no permite que los jóvenes salgan de las calles o sea este muchacho ahora se ha indicado como el la figura que hizo el disparo horizontal que le costó la vida a Jojo Fernández entonces estas muchachas han obliterado eso le han dado delete y ellas solo quieren básicamente tener la oportunidad de que chiquito les corresponda en la privacidad eso yo que no soy moralista yo que no soy sensiblero solamente puedo etiquetarlo como tragedia nacional o sea no es que bueno chiquito balocentista perfecto basquetbolista que le dé para allá el muchacho tiene un buen físico bueno pues perfecto que en el tiempo que le toque ahí bueno son 30 años de ahí él no va a salir Dios mío lo que va a quedar de él ahí no va a ser algo entonces pero bueno no sé no puedo hablar por él pero en todo caso ya no es a él a quien tenemos que cargarle el dado a quien tenemos ahora que cargarle ese dado es a esas muchachas que yo no sé si tienen padres que puedan ir oigan bien con una correa padres que vayan con una correa o con una chancleta o si tienen padres esas muchachas cuando ellos vean los videos en su celular de su hija hablando así sin la más mínima vergüenza de que chiquito venga a poseerlas como mujeres y que el padre vea no pero no es de fulano ya en sí oigan esto ya en sí que una mujer públicamente diga eso de cualquier hombre por más liberal que sea esta sociedad no deja de colocarla en una situación delicada ahora imagine a esa misma mujer joven pidiéndole eso a una persona que está involucrada en un hecho que sobrepasa el asalto el robo y que involucra deliberadamente la desintegración de otra persona por parte de ese joven o de ese hombre por eso es que digo que se trata de una tragedia nacional vergüenza nacional pero al menos en este aspecto Alison Pérez Mejía mejor conocido como chiquito no tiene la culpa no tiene la culpa la culpa de esas muchachas no me gusta decir la sociedad porque tiende a legitimar la cultura de la victimización soy lo que soy porque la sociedad cometió una injusticia conmigo y en base a esa injusticia se pretende entonces avalar moralmente en mi condición de víctima mis injusticias para con los demás señores indignación es lo único que puedo decir pero ahora los dejo con lo nuevo de nuestras plataformas Melvin Sena, El Prospecto y su análisis de turno usted y yo nos vemos en el próximo nos mantenemos en pie Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40, 20 pies en fin, otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 señores, nació Carolina ese es el nuevo nombre que le tienen en las redes sociales al alcalde de Santo Domingo Este, Diego Estacio paso a explicar señores, en las redes sociales ahora está el nuevo nombre que le han puesto los usuarios de la red social Twitter e Instagram al alcalde de Santo Domingo Este, Diego Estacio ahora el alcalde es conocido como Carolina Carolina por su necesidad o sus manifestaciones es que ni siquiera da esta risa de cómo este señor que recientemente alcalde y que está trabajando y enfrentando algunos retos federados de la gestión del ex alcalde Manuel Jiménez pero la necesidad que tiene este señor de estar siempre en el medio de las tendencias en el medio de los comentarios ser objeto de opinión en las diferentes redes sociales le han se ha ganado el nombre de Carolina Carolina que es en referencia a Carolina Mejía la alcaldesa del Distrito Nacional que también hace estas prácticas pero que ya ha ido como que bajándole un poco pero el señor Diego Estacio empezó con mucha energía y cada movimiento que este realiza es un movimiento que se publica en sus cuentas de las redes sociales cabe mencionar que el señor alcalde aparentemente no aprende cuando en plena campaña subió su equipo aunque él lo negó pero luego subió que sí entonces hubo como un problema en el concierto de Juan Luis Guerra donde subieron con unos drones invitando a la gente a votar por él luego dijo que eso fue su equipo que no tenía nada que ver con eso que sí tenían los permisos permisos que se fueron aprobados a vapor cuando existen personas que duran 3 y 4 meses para un permiso de esa naturaleza el AIDA le aprobó este permiso al equipo le digo a Estacio supuestamente él ignorando eso en horas pero él no aprendió de eso y ahora va a un charquito cámara va a empujar una guagua que se quedó cámara va a coger una escoba cámara todo lo que hace el señor digo a Estacio es buscando cámara recientemente se le aprobó el estado de emergencia y muchos de los usuarios que la mayoría de los comentarios han sido críticos a esta postura constante del señor digo a Estacio buscar tanta cámara y ser tan populista y mediatizar la gestión que da hasta pena ver cómo un señor se expone a este tipo de comentarios sin la necesidad usted ya no está en campaña usted no necesita hacer eso si usted se va a concentrar más en lo mediático que en los resultados entonces vamos los municipios de Santo Domingo Este a ver una gestión igual o peor que la gestión que vimos de Manuel Jiménez y usted subió ahí con la esperanza de cambiar todo esto de que Santo Domingo se levante se levante y se levante eso fue su lema en su discurso pero no que se levante usted diciendo que va a acumular toda el agua lluvia que cae en Santo Domingo Este porque de lograr eso usted no solamente rompería un hito político también va a romper esquemas científicos a ver cómo se pudiera acumular toda el agua de una ciudad otra pregunta dónde la va a acumular cómo la va a acumular recientemente dijo usted también que iba también a poner cámaras que iban a detectar los crímenes antes de que sucedan y le iban a avisar a la policía para que someta a las personas que iban a cometer los crímenes quisiera saber si ya la tecnología artificial llegó a este punto o es solamente un sueño que usted tiene algo que se soñó usted se le aprobó un estado de urgencia cuando usted todavía no ha mostrado resultados y el municipio a pesar de que sí tiene puntos importantes que deben ser atendidos no era necesario un estado de urgencia los regidores fueron muy complacientes e irresponsables con esta postura y ojo en esa postura usted nunca solicitó a los regidores que usted quería auditar la gestión pasada tuvo que venir un regidor de la oposición a condicionar el apoyo al estado de urgencia para que usted pudiera acceder a esos fondos de casi 280 millones de pesos dominicanos para atender el municipio que supuestamente está en un estado de urgencia ya en la gestión de Manuel Jiménez intervino tres veces el municipio de Santo Domingo Este y la segunda vez que se fue intervenido por el gobierno central no hubo necesidad de declararlo en urgencia y obras públicas y el señor Neney Cabrera cuando era el director del PROPE fue con los camiones y limpió el Santo Domingo así que fue una ligerencia Carolina digo digo Astacio por favor déjenlo de mediático y comience a mostrar resultados Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 ¿no?